hola cómo están bienvenidos al canal y en este vídeo les quiero mostrar esta pinza universal que me la regaló un amigo de la comunidad la marca sería Honshu algo así estuve investigando un poquito sobre la sobre la marca y la verdad que lo único que vi fue que es como un importador que le puso el nombre un nombre registrado o algo por el estilo Honshu o Honshu no se ven cómo se pronuncia pero es una isla de japón es la séptima isla más grande del mundo eso es lo único que encontré con este nombre o con esta marca hace un tiempo la había visto por Mercado Libre y me había llamado la atención y me había gustado el tipo de grip o los mangos que se veían se la veía interesante la pinza está fabricada en acero cromo vanadeo tiene un acabado pulido apabonado en los costados en los laterales las mordazas son rayadas área de apriete plana área secundaria de sujeción ovalada área de liberación de corte ovalada mangos son bicomponentes son cómodos dice que son de pvc mezclado con abs obviamente no no es aislada mil bol dice importador directo Honshu la verdad que es cómoda es es una linda herramienta la verdad que es una linda herramienta tiene la longitud de 8 pulgadas y los otros días que hice un short de la herramienta la estuve probando y la verdad que me gustó me gustó el filo que tiene fíjense acá tengo unos cablecitos estamos en modo ahorro la herramienta la herramienta la herramienta la herramienta la herramienta de corte ovalada y luego traje las mordazas y los otros me gustó el filtro estaba haciendo que yo docupe el filtro y luegocribed la herramienta de corte ovalada un tirónito hasta restante y luego traje las mordazas esto está tomando la herramienta de corte ovalada y luego descupe el externo Tiene un lindo filo, es un cable de 35 milímetros cuadrados, lo corta, este ya es más gruesito. Este hay que hacer un poco más de fuerza, pero lo termina cortando, hay que hacer un poquitito de fuerza. Convengamos que no es de alta palanca, este es alambre tipo San Martín, los filos, los filos están intactos, obviamente no son materiales muy duros los que estuve cortando, mini estribito, alambre de construcción, sin ningún problema, y reconstrucción de 4.2, con la mano me cuesta, con las dos la corta, o lo corta, hay que hacer un poquitito de fuerza. Y los hilos siguen estando igual, o aparentan seguir estando igual. Sigue cortando. Sigue cortando sin problema. Sigue cortando. Sigue cortando. Sigue cortando. Sigue cortando. La verdad que me gusta. Vamos a probar los mangos. Si se desplazan o algo, los voy a fijar en la morsa. Los mangos no, sino una planchuela para tirar hacia atrás. Bueno, los mangos la verdad que vinieron bien pegados, ¿eh? Porque no noto que se desplacen. Está bien que es un material blando, pero se marcó lindo, ¿eh? La planchuela. La mordaza. Nada. Así que nada, Juan, gracias por esta herramienta. La verdad que está buenísima. La voy a colgar en el tablerito. La voy a utilizar de vez en cuando. Porque, bueno, si no, al final no termino usando ninguna de todas las que tengo. Pero la verdad que me encanta, me gustó, me gustó. Déjenme en los comentarios si conocen la marca, la herramienta. Si tienen experiencia al respecto con la misma. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.